Música Muy buenas chavales y bienvenidos a la mejor troleada de la historia de mi canal Por lo menos la idea tiene buena pinta, luego vamos a ver como surge Lo que voy a hacer es jugar con dos personas en bot y me voy a comer todos los meteoritos que pueda a 3D Vale, estoy seguro que al principio no me van a decir nada, vale, porque dirán Oye, te comes un meteorito, tampoco tiene mucha historia Pero yo digo, digo yo que es el momento que me coma 5 seguidos Y empezarán a decir que si soy tonto o que si me pasa algo, ¿no? Porque comerte un meteorito vale, pero comerte 5 Así que nada chicos, vamos a ver que tal será este capítulo troll de comiéndome meteoritos Hostia, que me viene el Frank Mierda Pues ponla por aquí detrás, por ejemplo Ahí mismo Espérate que a estos se los pico yo Mierda ¿Cómo veis la partida chavales? Bien, bien Mierda 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 Me la acabo de sacar, ¿eh? Esas no las podemos coger Tenemos las de ya ¡Aaah! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Pues no sé ¿Cuánto? ¡Hostia! ¡Mierda, tío! No sé, no sé si me he comido algún meteorito ¿Os habéis fijado? Yo creo que sí Yo no sé, no Si me como alguno me lo decís Porque voy con un poco de lag No No Joder, tiene que venir aquí De la derecha ¡Hostia! ¡Hostia, el Mortis! No sé si estará aquí este ¡Mierda! 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 Me piro Bueno Bueno chavales Hemos ganado la partida No se ni como eh Porque La verdad es que no hacierto una No se si os habéis fijado Ya No se no me veo fino Por las mañanas creo que voy a empezar a jugar Por las tardes Uy pero en serio si me vais a hacer alguna cagada Me lo decís eh Uff Que un día tío que no se que me pasa macho Salta a la izquierda Mierda Tengo que ir contra una pipers Vale Vale Bueno Solo un poco malillo es la verdad eh Un poco si la verdad Por aquí hay uno ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Dios mío, deja de comerte meteorito Joder, no me das cuenta, tío ¡Ay! ¿La puedes pillar, Ozka? Buena ¡Uy! Que no sé, tío, hoy tengo el día tonto Oye, pero estamos ganando partidas, tío Me las estoy sacando, eh Venga, buena Buena, chavales Mira, ven, me he llevado al Star Player, tío Voy sobradísimo Venga, va Vosotros os habéis comido algún meteorito Yo no No Vaya O sea, que solo me como meteoritos yo, ¿o qué? Titi no será nuestro, Titi no No sé, no creo Pero pudiera ser, eh Va a acompañar aquí Uy No, no Me he sacado ¡Buf! ¡Ay! No, si me he hecho la triple o la doble mínimo No sé Yo pillo esto por aquí No, y me persigue ¡Ah! ¡Me mató! Vale, estoy muertísimo aquí Estos dos Joder ¿No me ha visto la peni o qué? Ayuda ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro meteorito! ¡Joder! Tío, es que me cae en la cabeza, macho Joder Me cae encima ¿No lo habéis visto? Sí, sí Pero es como esto Ala Joder, tío Pero porque me persigue Es tremendo ¡Hostia! Me parto Dios, que me parto el culo Si te comes el meteorito Por hablar Dios Pues así a lo tonto Estoy subiendo al plan de copas Y es que a quién se le ocurre poner meteoritos Estos de su parecer Están jodidos de la cabeza, macho ¡Madre mía! Venga, vamos a darle Al hay uno Que no sabe nombre Ya, pero porque se lo ha puesto él Porque aquí eso no sabe Ya, ya Ya lo sé No sabe escribir Dejad Como sabía yo que ibas a estar aquí, güey ¿Cómo? Lo voy a matar Qué cabrón Hostia Tío, que se va por ser de vida por la vida ¡Uy! Hostia, vaya a ser el más grande Pues... ¿Me... ¿También? No Vale ¡Toma! Bueno ¡Mierda! ¡Ven ahí! ¡Ah, que ven ahí! ¡No, bro! ¡Bien! ¡Ah! ¡Tío, que te va! ¡Joder! ¡Venga, hombre! Madre mía, tío Tío, que... Que no es normal Que a ti no te... Que te... No te tiran a ti los meteoritos, tío Me los tira a mí todo el rato Supercell ¡Mierda! Luego me llaman mancana ¡Joder! Que me acabo de levantar, tú ¡Eh! Eh... El poco, tío Sí, sí, sí ¡Mierda! Mira, la torre se está en el puto A ver Me hemos puesto esta, tío La pa' me mata Bueno, bueno Bueno Esta es la nueva, yo ¡Mierda! Vale A la ofensiva Esta es la esquina con la torreta Es puta madre No Tío, es que ha habido jugado muy mal, ¿eh? Bueno, venga Vamos a echar la última A ver si cambia esto Play the game Play the game No, tampoco Tampoco se ha dado tan mal la cosa Últimamente Pero bueno Lo que pasa es que No sé qué pasa con los meteoritos, tío Es que te odio Sí, tío Es que yo no veo que os caigan a vosotros ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Venga, hombre! ¡Tú! ¡Ay, mierda! Me mató Igual los tengo yo Mejor día tampoco, ¿eh? No parece Voy a ponerlo por aquí Hostia, me mató ¡Ah! ¡No, no! Otro meteorito Tiene un tiempo, bro ¡No, poder! Hostia ¿Ves? A ti te da tiempo a esquivar, Carlos ¿Por qué? No lo entiendo Sí, bro El cole está Poca vida Hostia Se la lío, ¿eh? Bueno ¡Uf! Dios, tío ¿No le he pillado? No Tenía un vulnerabilidad ¡Ah! ¿Pero esto qué? ¿Se ha lanzado a la ulti con la cara? No, no No puede ser, tío ¡Mierda, el meteorito! ¡Joder! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ah! ¡Lol! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba a la derecha Arriba a la izquierda Se están yendo No, no puedo hacer nada Bueno, chavales No lo veo, ¿eh? Mucho meteorito por aquí Tú, yo no sé qué pasa con los meteoritos, ¿eh? Yo creo que lo voy a dejar Porque no sé si es que los meteoritos me siguen Tengo que informarme O es que estoy yo empanado No sé ¿Vosotros qué decís? Mita y meta Mita y meta Sí, sí Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale, chavales? Vale Venga, chao, chao Chao Creo que cuando vean el vídeo Me van a dar de hostias, ¿vale? Porque, sinceramente Hemos ganado partidas Aun comiéndome los meteoritos a Drede Y realmente Realmente Las que hemos perdido Ha sido porque me he comido los meteoritos Si no las hubiéramos ganado todas de calle Así que nada, chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Dejadme en la caja de comentarios Si se os ocurre alguna idea Para hacer otros Tube Troll Muchísimas gracias por verlo en serio Y hasta la próxima ¡Chao, gente! Chau Chau